Vamos aquí Desaparecí Vamos allá Compren Goya, ya ustedes saben Hoy promocionando Ser Goya tiene que ser bueno Somos de Ataque Tenemos que atacar Así que me voy a quedar con rango Y vamos a atacar a la bajera Yo espero Que ninguno muera tan rápido Porque estos tienen ataque Soy el único con rango Soy el único con rango Con range Para atacar Ay, se murió No, no, no No lo abusó a los niños Así, mi gente No, en vez de a veces Estaban llamando Y vi por la puerta Lo que estaba Y dijo Tengo calor con el pantalón Para que se le vea Se le vea las nalgas Loco, estamos en video Loco Loco, estamos en video Nos vamos a quitar Nos van a quitar el directo Nos van a quitar el directo Mira gente Más que Más que Más que Espeto Hay que buscar este video Estos de Violación Otra vez Oh, no otra vez Ah, no Vamos a quitar el video No 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 Let's settle This sudden Baren squared Vamos a ver que vamos a jugar Él va a tener que empezar el otro No, yo no Vamos a hacer esto No, yo no ¿Dónde sale esta gente ya? Un nivel 3, dos niveles 2 Prestige Un Prestige 2 Prestige 3 y Prestige 1 Ok Voy para allá ahora Tenemos que ganar, somos un nivel más alto que ellos No 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 vamos a ganar el que nos gana papi en un live, que vergüenza ha hecho un monton de daño a cuantos mato? a tres mato a tres pero... pero va a seguir tengo mi ataque especial papá yo tengo mi ataque especial ahí para coger a esa poesia y quitarle vida si lo sé, lo vi yo también, yo tengo a uno aquí estoy atacando a la misma vez yo sé que estoy duro ahora si me voy a romper a ustedes se formó el bonguel no, 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 no no, no, no hicieron un ataque especial a los 3 es que es imposible no, no, no no, no eso sí a la próxima me pongo curación pero por ahora no me quedo con un reino no, no oye costi no 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 me mataron dale que le queda poca vida dale dale Taino usar el último ya Taino tenía que hacerle el último ahí cuando pero quedó duro es que esta gente, loco no, para de spamme mira cuántas morí, loco mira cuántas morí yo eso es lo más que me molesta de este juego yo morí más que el Nubi por lo menos por lo menos mate a dos por lo menos por lo menos pero ganamos ahí yo tengo el directo ya saben ya saben andamos activo con mi hijo mi gente ya saben andamos aquí ah pero sabe que no estamos estamos en otro directo de Lobo el mío el mío está cogiendo ese hato como ya me siento tan raro y es porque no dejé de hacer el directo me siento un un rookie vamos a hacer otra vez el directo de Lobo y no 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 vale no 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 combate combate ataque yo tengo curación papi yo soy el mejor de curación tienes que admitirlo ataque yo tengo curación yo tengo curación los dos somos curación entonces pero no pongas curación porque si hay dos curación y el ataque yo tengo este no 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 pero mi uno de mis jutsu este lavajera te hace pesado al jugador mmm ese es bueno pero no porque el no puede correr yo solo cae que lo hace eso lo pongo pesado y me escondo y empiezo a curarlo es sencillo pero aquel no va a poder correr pero tu si al menos que tenga rango porque si tienes rango para que te ataca a la distancia pero tienes que intentar huir como yo hago huir por tu vida hay uno de curación oyeron siento que mira hay dos de curación hay dos de curación y dos de ataque pero nosotros somos niveles más altos podemos ver se supone uff me hicieron y ese jutsu de ataque las piedritas esas yo y eso me jutsu no 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 ya estoy curando pero no 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 Es que tiene el curación de la cara Y lo voy curándome y el chanaguito dándome en la cara No se me está diciendo de curación El chanaguito me está diciendo Me está mandando entre dos, me está mandando entre dos Me está mandando a mí Hay dos de curación, eh Allá Es que hay como dos de curación nosotros Y otro de curación No se me va a morir mientras yo te acabe No se me va a morir mientras yo te acabe No se me va a morir No se me va a morir Yo creo que sabe cuál deus que tenga No se me va a morir No se me va a morir Ayúdanme Estoy torando, estoy torando Yo también Yo te digo que se buceará Yo con curación Yo creo que estoy más bien suficiente para hacerle frente a dos de curación A dos de curación yo creo que no pueden conmigo Techo de globo A la próxima te pones ataque Otra decoración Mira yo tiro mío Mira yo tiro mío Mira yo tiro mío Mira yo tiro mío ¿Puedo...? Mami Mami tu chamaqueta me espera el último ven aca ven aca vale te curo te curo yo te curo yo uff a mi yo loco te salgo ahora vamos y yo estoy quedando de cancha no 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 si no espero que que tengo Eso tú tienes los ojos de defensa. Para defender la bandera, yo voy a buscarla. Yo tengo los de Jiraya y los poderes del Diablo. Está bien, es bueno, es bueno. Esos son buenos. Yo tengo los poderes de meterme debajo de la tierra de Mabara y del Jutsu de... Tú tienes que irte con el gringo que no salió. Del ojo de Kakashi, loco. Eso me hace saltar más rápido. Por lo menos. No, vamos a empezar. Por eso lo mismo te digo. ¡Vamos, todos! Yo me quedo defendiendo. Papi, tranquilo. Tranquilo, que si yo estoy aquí. Mientras yo esté aquí... Papi, nosotros estamos a otro nivel. Mira arriba. ¿De esa cuchilla? ¿Cómo te bajaron la vida tan rápido? Mejor que la jugué, que la jugué que le quedaba. Mira, yo te lo dije que esa cuchilla sería bien dura. No te dije que estaban bien dura. a ver, no sabía me ha tirado uno no sabía que se sigue usando el poder del diablo no no están muy cerca loco, está malísimo este tipo si quieren a por mí no 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 Mira, mira lo que me dicen Mira, la bandera de ellos Mira, mira, mira Si tú no dijiste de ti antes, loco, estás spameando Y esa maldita perra de alma Es que no se puede, pero tenía el poder De Sasuke, pero loco de Sasuke Llegamos a estar en ataque No sé de dónde, el tipo está por las ventas de ya tú sabes de dónde Y como que era medio, con las bombas que tú usabas antes Sí, pero vamos allá Estos eran los creadores del juego Tremendo Bambón Mira este ataque Ustedes ahora Tremendo Bambón Mira, pónganse ataque Ahí está Yo tengo curación Está bien, pero Ya Puedo usar Yo me los cambié, recuerda Está bien, pero usalo cualquiera Porque no uses este Es más, usa defensa Para que use los poderes del diablo Es mejor porque yo tengo curación A mí no me gusta usar mucho los poderes del diablo Porque luego me quedo en Usted sabe, pero es lo mismo Mi ambicio Mejor vamos a decirle Poder del rojito Y ya está My Demons Le vamos a decir Es que el diablo como que siente que le van a poner algo Es que ese Es que Recuerda que ese nombre se lo puse yo Es que ese nombre Tú le pusiste ese nombre Pero es que eso se llama My Demons No, pero el Jutsu no se llama así El Jutsu El Jutsu en español El Jutsu en español Se llama Mis Demonios Mis Demonios Algo así El Demonio Algo así El Demonio Algo así Pero él le dice el diablo Exacto Ok, vamos a empezar Ah, no, ¿cuál máscara? La mía Para verme bello Ay, gracias Ah, esa Esa yo no la tengo No, pero Está duro Ay, pero No, tranquilo Yo sé que ustedes pueden coger el coso ese Y pagar Para ganar No, pero 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 Lo estoy curando Lo estoy curando Estoy curando bien No, pero No, pero Al video le voy a cambiar el nombre Y le voy a poner Los puertofiqueños Jugando Naruto Sería buena idea La falla Yo creo que son niveles bajitos Sí, en Prestige bien bajito No, pero No, pero No, pero No estoy bien duro No estoy bien duro Con estos poderes De curación Habla en claro Bien duro Bien duro No, es que hay que mejorar un poquito En bandera Papi, mira Llegó Evo Ayuto y todo Ya podemos jugar Ya podemos jugar Jugar bien Tranquilo Relajando Haciendo videos Mira Subía de 4 ¿Vieron? Y yo Conmigo 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 Lo El Ah, es que hay muy bien O No, no, no No, no La cochina, la cochina. 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 La cochina. La cochina, 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 la cochina. La cochina. La cochina, la cochina. La cochina, la cochina. La cochina. La cochina, la cochina. La cochina, la cochina. La cochina. Las cochina. Te muestra en defensa Te mata Te mata Y te suicida Ya perdimos, pero vamos a intentarlo Los nubes Lo que pasa es que como ganamos una partida En la otra nos ponen duro Ganamos una nos ponen duro O sea, es como Yo lo tengo como diabo Es maniable en esto, ¿sabes? Yo que duro me veo I'm gonna win this Es YouTube de Hango Adiós, que yo estive ahí Yo estoy arena Si me escuchas masticando es que tengo un dulce aquí Noям Esto no realmente está Estás conmigo, tío Así que ya sea diabetes Obviamente se muestra acompañada ¡Vayan! Ya, los tipos son niveles. Hay tres personas allá. Dejo el nivel 500 Llego otro Ahora Ahora Se la cojo ahora Buenísimo Viene el otro Viene el otro Recárguelos rápido Ajá Imagínate contra mí No 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 vamos a ir, estamos en desventaja que te crees, te jura te jura que va a llegar, yo me voy a quedar allá con la bandera de ellos para que no la ponga yo cogí la de ellos no puedo, me estoy atacando entre todos ah la pusieron, la pusieron a ellos no puedo no puedo 3, 2, 1 ¡DANOS, COMPLETE! no se podía no podíamos no podíamos no podíamos hacer nada a mi me tiraron a mi me tiraron entre 3 casi entre 4 casi estaban contra mi no, no viste que me mataron a mi primero no me podías ni mover tan siquiera imagínate eso yo tampoco intenté usar el Jutsu de arena para que no pusieran la bandera pero no pude intenté usar el Jutsu último pero me mataron antes ya había usado mi Jutsu último en el momento que el Jutsu me tenía encima de los 5 es que esta gente también porque ya loco si no después a mi él no ganan vamos allá puerto jiqueños le voy a poner el título ya saben mi gente le voy a cambiar el título puerto jiqueños juegan a Naruto ya saben 5 5 no 5 no 15 likes más de 15 nos hacemos la familia de Naruto pero tienen que tener más de 15 likes en este vídeo y suscríbanse igual de suscribirse para que no se lo pierdan y activen la campanita y ya saben y me apareció otra vez ¿qué? este tipo comandó el espacio mira lo hace que pasó papá jugando pauta jugando pauta jugando pauta jiji y el último y Y ya creo que lo dejaste Pfff ¿En donde? Ayer, como a las... Como a las 2 o 3 por ahí, los dos A este... El que estaba ayer ahorita Si, si, si Dijo, ah, que nos atoraron una porquería, que se yo Y esta ahí, no nos enfocamos tanto, loco Y esa sugerita Lo enfocamos tanto, loco Que no dejamos que ni se espilaran Si, 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 si Yo lo escuché ahorita Loco, que este está ahí, loco Se enfocó tanto, que le dio, este Creo que, que Tiro el control contra el piso O le dio el billo y lo hago así Yo tengo curación, yo tengo curación ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cuánto ataque? ¿Cuánto ataque, lobo? Ahí está Yo tengo curación, papi Yo soy el duro de curación ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Papi, yo confía en mí Yo lo estoy ayer diciendo Este, que... Que esta gente son una... Los... Los... Los jugadores que... Con que él estaba jugando Y ellos eran Superstar Y que ellos eran buenos, loco De la porquería era Volki Que no servía para nada Y está ahí... Y está ahí... Y está ahí no picándolo más, loco Diciéndole que... Que el micro de él es del dólar general Por dos pesos No, que se cumpla un huevo, loco Por dos pesos Ya llena el dólar 3 Él es encojonado Y está ahí no picándolo más No, un 3 está ahí no, pero... Bandito Eso le da vergüenza a él No, 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 no Porque era un rato y un rato ¿Él es Superstar? Sí, un Superstar ¿Y por qué tú crees que... Para nosotros dos? Ay, loco ¿Por qué tú crees que yo le decía ahorita Ahorita yo le dije, cabrón Que... Que tú... Que tú... Que el Superstar No voy a perder esto Un pro Un pro Un pro uno Un pro uno No se vayan a ver si no se vayan No se vayan a ver si no se vayan Las van a partir, eso es lo único que ustedes Uhuh, le andero Con cuidado, no se vayan ¡Claro! ¡Ah! ¡Me cambiaron los poderes, Dios mío! 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 ¡Voy a ir para allá ahora! ¡A ver si no lo están matando! Dios mío, yo lo consigo Hay que cogerlo Lo cogieron ellos Uff, ese espada está bien rápido La quiero Me gustó Como se veía, y ahora la quiero mucho No se veía 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 Una pregunta, ¿se veía también el chumarito? ¿Qué es eso? Se veía que no estaba bien No se veía 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 Es que tienen que estar juntos y se separan, esto es lo que ellos están haciendo, separándolos. Pero ya se acabó. Ya se acabó el de ser. A continuación se acabó el de ser. es un juego de curación, es un juego muy bueno es un juego vamos a matar más rápido me mataron buenísimo me mataron a mi me mataron a mi me mataron a mi intento descenderte yo vengare tu muerte no me mataron me mataron no me mataron me mataron me mataron no puedo usar mi youtube no puedo usar mi youtube pero ya no ya no ya no ya no Tienen que estar juntos, ustedes, tú y Taíno, tú, Taíno y el gringo, tienen que estar juntos. Yo no puedo estar moviéndome de la guarda, apúralo. Y el gringo nos va a hacer perder. Estos dos contra el gringo nos va a hacer el módulo de la salud. Ahora sí, ve, ahora con suerte. Ahora sí con suerte. Oh boy. Oh boy. ¡Ya! Oh boy. La tiraron en el dragón a la boca Bueno gente, yo creo que ya podemos terminar directito Porque llegamos Mucho tiempo de directo Bastante Mi directo Bueno gente, nos vemos en otros nuevos videos Recuerden A ti 15 likes Y hacemos La familia nanita Aquí es Naruto